Muchas emociones, envidio, envidio a muchos que tienen a Gabriela Borrelli en su elenco. Pero acabo de hacer un trabajito de comunicación con los gerentes y con el vice director de la radio para ver si en la décima temporada podemos contar con Gabriela Borrelli, nosotros también. Si bien es un privilegio que Eter te conceda un premio, pero que te lo entregue María O'Donnell ya es una cosa extraordinaria. Porque María, y ella lo sabe muy bien, es una de las periodistas que merecen mi mayor consideración, junto con otras desde luego, pero siempre elogio en María, encuentro en María un equilibrio extraordinario y el equilibrio es muy necesario desde los periodistas y yo se lo agradezco a ella muchísimo. Yo le comento, cada vez que la veo le comento a sus editoriales que me parecen muy buenos. A veces coincidimos, a veces no, pero así es la cosa en una democracia, no es cierto. Agradezco mucho esto y si me permiten, quiero dedicarlo a todos mis compañeros de la radio pública a la que amamos con toda sinceridad. Para ustedes, compañeros, amigos míos, y muchas gracias a todos.